¿Acaso lo que es estar atrapado de un indiano? ¿Está completamente hecho con el pecho y nadar? Hola, Flamenco, ¿cómo está usted? Pues bien, con Flamenco, y con la pierna, ¿qué pide a Flamenco? ¿Qué pide a Flamenco? ¿Qué pide a Flamenco? ¿Algo me dice que no? ¿Qué pide a Flamenco? Lo siento, pero no sabíamos que alguien pide aquí. Sí, no queremos estar aquí, ya nos vamos. ¿Qué pide a Flamenco? ¿Qué pide a Flamenco? ¿Qué pide a Flamenco? Ya sé, ya sé, solo un momento, ahora vamos